Bienvenidos a mi canal, yo soy Aiza, si estás aquí por primera vez bienvenido, bienvenida a mi canal yo estoy bien contenta de hacer este video en el día de hoy porque esta receta que te voy a estar compartiendo hoy te va a ayudar a poder bajar de peso porque tiene muchos beneficios, te ayuda a mejorar tu metabolismo, te ayuda a poder dormir mejor, te ayuda a poder recuperarte más rápido a regenerar las células más rápido y si lo tomas todos los días, yo te reto a que lo hagas por 7 días por lo menos te lo tienes que tomar 30 minutos antes de dormir y aparte de que vas a dormir mejor porque el té de manzanilla te hace dormir mejor pues te va a ayudar a poder quemar grasa y vas a poder bajar de peso que es todo lo que queremos ¿verdad? por eso estamos viendo este video así que te voy a compartir cómo se hace, yo lo voy a probar por primera vez aquí contigo pero yo sé que esto funciona porque todos los ingredientes son demasiado buenos y todos te ayudan a bajar de peso así que vamos a comenzar por el té de manzanilla te ayuda a quemar grasa, puede que arregles tu metabolismo, también te ayuda a poder dormir mejor el sueño va a ser más rico, más placentero, más profundo promueve la hormona del crecimiento, o sea que las células se van a regenerar más rápido y aquellos que hagan ejercicios van a tener una recuperación muscular del tejido muscular mucho más rápido también te ayuda a reducir el estrés y te ayuda a reducir la ansiedad esos son algunos de los beneficios que tiene este té de manzanilla el próximo ingrediente estrella es el sidra de vinagre de manzana preferiblemente que incluya a la madre, mira aquí el mío es en inglés, vivo en Estados Unidos pero por aquí abajo dice including the mother y algunos de los beneficios que tiene este sidra de vinagre de manzana es que te ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre te ayuda a disminuir los niveles de insulina en la sangre suprime el apetito, puede ayudar a mejorar tu metabolismo también y te ayuda a quemar grasa esto es muy bueno, por mucho tiempo yo estuve solamente tomando una cucharada de sidra de vinagre de manzana y fue increíble, paré porque mis mañanas dejaron de ser tan placenteras me lo tomaba en ayunas con un poco de agua pero esto es muy bueno, si lo haces inténtalo por una semana vas a ver que es súper buenísimo en lo que te explico el próximo me voy a servir aquí el agua para que ya se empiece a mezclar entonces le voy a echar una bolsita de este té para que ya empiece ahí a diluirse ok, podemos continuar el próximo es la canela la canela debería de ser canela ceilán porque cuando consumimos canelas en grandes cantidades te puede hacer daño si no es la canela ceilán la canela tiene propiedades antiinflamatorias reduce la probabilidad de enfermedades cardíacas reduce la inflamación, te puede ayudar a quemar grasa en las células y te ayuda a combatir los radicales libres esos son uno de los beneficios que tiene la canela próximo va a ser el limón que es nuestro último ingrediente uno de los beneficios que tiene el limón es que te desintoxica el hígado y la sangre o sea que te ayuda a eliminar toxinas también es alto en vitamina C te ayuda a bajar de peso porque te controla el apetito y porque también te aumenta el metabolismo así que aquí tenemos unos super ingredientes que vamos a estar combinando y la forma en la que lo vamos a preparar es una taza de agua hirviendo porque vamos a echarle la bolsita del té de manzanilla entonces le vamos a echar media cucharadita de canela ceilán una cucharada de sidra de vinagre de manzana y un chorrito de limón yo creo que aquí tú le puedes echar a gusto porque la receta dice un chorrito nada más lo meneamos y lo dejamos reposar por 10 minutos ok, ya está listo esto se ve un poco raro mira como se ve ahí esta mezcla ok me lo voy a tomar yo espero que cuando mi esposo llegue yo no esté dormida porque es bien temprano todavía son las 4 yo no me duermo a las 4 de la tarde así que lo voy a probar lo voy a hacer por ti por ti así que vamos a ver como sabe una pepa del limón no sabe tan malo tú sabes, te lo digo porque está esto ahí esto en verdad no sabe tan bueno pero sabe bien en verdad se puede hasta ignorar creo que tengo canela creo que se puede hasta ignorar el sabor del sidra de vinagre de manzana está un poco caliente no me lo puedo tomar de golpe pero a ver otra vez otra pepa está bueno de verdad que está bueno así que por el sabor no debes de asustarte es un poquito de sacrificio por esto pero no es nada grave en verdad se puede pasar súper bien y puedes dormirte muy bien tranquila sin pensar que te tomaste algo muy desagradable antes de dormir te invito a que hagas esta receta por los próximos 7 días dale la oportunidad prepáratelo y tómatelo 30 minutos antes de dormir y me cuentas en los comentarios cómo te fue yo lo voy a estar haciendo así que espera mi comentario próximamente por ahí voy a estar tomándome esto antes de dormir a ver cómo me va se lo pongo en el pin en los comentarios una vez pasan los 7 días desde que publiqué este video para que sepan mis resultados y qué me sucedió espero tu comentario también así que gracias por estar conmigo en un video más no olvides por favor suscribirte dame un like si este video te gustó compártelo con alguien que tú sepas que le va a beneficiar y nos vamos a ver en el próximo video bye bye Gracias por ver el video.